Soñé que era fácil llegar a las fuentes del amor. Yo me pregunto por qué el manantial se secó y yo no pude beber. El agua se va a los ríos y los ríos al mar y el pobre corazón mío detrás del tuyo se va. No puedo comprender por qué me quedé sin un buen sabor cuando yo te adoré y me quedé sin tu amor. Por el desierto voy con mi dolor, sin esperanza ni fin de este mi error. Buscaré otra fuente que calme mi ser, que no se seque nunca y beba de las fuentes del placer. Pues más amor hay en mi corazón que ríos secos de desprecio y dolor. El cante tiene a su novia, que es la guitarra, y pasea de la mano como dos enamoraos de verdad. Quejido de la garganta que se desarra, cuando suenan los bordones al compás de seguidilla y solea. Guitarra que tiene el alma de novia, y son tus sonidos zampatas de gloria. Guitarra, te consientes abrazarte y tocar y acariciarte, mucho más que una mujer. Guitarra, eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer. Guitarra, la cuerda de la guitarra se funde con mi garganta, y hacemos una plegaria de amores y de esperanza. Guitarra, el baile quiere llevarse a la guitarra, y pelea con el cante, y en la tabla va marcando su compás. Guitarra, mujeres, como los mimbres que se levantan, se retuercen y se doblan, sin saber que la guitarra no se va. Guitarra que tiene el alma de novia, y son tus sonidos zampanas de gloria. Guitarra, 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 que consientes abrazarte y tocar y acariciarte, mucho más que una mujer. Guitarra, eres ola de diamantes, pabellón y el estandarte de mi amor y mi querer. Guitarra, las cuerdas de la guitarra se funden con mi garganta, y hacemos una plegaria de amores y de esperanzas. Guitarra, en aquella traficía, encubierta y sin hablar, un viajero pasa un día, solo y mirando al mar. Guitarra, los mojores. Guitarra, los mojores. Dicen que piensa su novia, que ni le tengo viaje, cuando iban a casarse, cuando iban a casarse. Da un bravo, en aquel lugar. ¡Qué tranquila está la mar! ¡Cuántas lágrimas te has hecho derramar! Y de pronto alguien gritó, ¡Capitán! ¡Un hombre al agua! Pero nadie lo encontró, que ese hombre había venido, a cumplir lo prometido, y siguiendo lo cumplió. En cubierta se encontraba, un anillo de pedida, que entre rezos arrojaba, que entre rezos arrojaba, por la bolsa, ¡Capitán! ¡Qué tranquila está la mar! En cubierta se encontraba, un anillo de pedida, Este reto se arrojaba, este reto se arrojaba, por la puerta al capital, si saben lo celebraba, una boda en Altamá. En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella, el beso tierra, armonía, sentido y valor, la española cuando besa, siempre besa de verdad, y a ninguna le interesa, besar con frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra, muy dentro del alma. La puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, así, la besará cuando quiera. Pero un beso de amor, no se lo da la cualquiera. Es muy noble, yo le aseguro, y ha de causarle mayor emoción. Ese beso, sincero y puro, que va envuelto en una ilusión. La española cuando besa, siempre besa de verdad, y a ninguna le interesa, besar con frivolidad. El beso, el beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra, muy dentro del alma. La puede usted besar en la mano, o puede darle un beso de hermano, así, la besará cuando quiera. Pero un beso de amor, no se lo da cualquiera. La vida es un beso de hermano, así, la beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso, el beso. porque mi vida no está, pero desde el mismo día, en que yo te conocí, juré que no cantaría, para nadie más que para ti, para nadie más que para ti. Canciones, canciones que aviva el viento como guerras de pasión, canciones, esta que canto es lamento guardarán tu corazón, canciones, cantando paso las horas más infinos de vivir, y es por eso que te ahorro, y canciones para ti. Canciones, canciones, y canciones para ti. También te vengo siempre delante, apenas ronco a cantar, Viene mi cante, perfume de limonar No te veo y te presiento, aunque esté lejos de mí Y escucho decir al viento, que estoy cantando pa' ti Que estoy cantando pa' ti Canciones, canciones que aviva el viento como veras de pasión Canciones, esta que canto un lamento, guarda en tu corazón Canciones, cantando paso las horas más sencillas de vivir Y es por eso que te ahorra, y canciones para ti Canciones, canciones, y canciones para ti Tengo la suerte perdida Nadie me habla de amor, quiero curar la agonía Que tiene mi corazón Y por la calle, a la esposita voy diciendo vida mía Y por su calle, se va perdiendo la noción de mi alejía Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo quisiera tener mujeres que se miren de así como tú Yo sería feliz si pudiera tener mujeres que me miren de así como tú Paso las noches y días En mi fatal soledad Voy a buscar la alegría Donde la pueda encontrar Y las mujeres que me miraron con desprecia aquellos días Y de su cariño, pondré banderas y balcones de esquinas Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo quisiera tener mujeres que se rían de así como tú Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo sería feliz si pudiera tener mujeres que me quieran de así como tú Tengo la suerte perdida Nadie me habla de amor Quiero curar la agonía Y por su cariño, quiero curar la agonía Que tiene mi corazón Y por la calle, a las cositas voy diciendo vida mía Y por su calle, se va perdiendo la noción de mi alejía Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo quisiera tener mujeres que se rían de así como tú Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo sería feliz si pudiera tener mujeres que me miren de así como tú Y por su cariño, pondré banderas y balcones de esquinas Pasen las noches y días de mi fatal soledad Voy a buscar la alegría donde la pueda encontrar Y por su cariño, pondré banderas y balcones de esquinas Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo quisiera tener mujeres que se rían de así como tú Yo quisiera tener mujeres que me miren de así como tú Yo sería feliz si pudiera tener mujeres que me quieran de así como tú Con una copa te vino el caballo Una guitarra y un cariño de mujer Nos encontramos como un soberano Y regalamos simpatía y querer Porque en España lo que sobra de ella al día Y nos sentimos tan felices al cantar Y hasta la cena la volvemos a alegría Porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y la mujer Y con algo son regalos del señor Y vivan los cuatro puntos cardinales de mi paz Que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo Desde España Cuando se escucha los cáncer de España Es imposible sujetarse al corazón Porque nos salta la pena y el alma Y nos sentimos capitán del amor Y no me importa que me llamen vanidoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino y la mujer Y la rosa que calienta nuestro sol Que vivan los cuatro puntos que forman nuestra bandera y el escudo de mi España RUMBERA RUMBERA A ti te llaman RUMBERA Porque formas remolinos cuando mueven la bandera RUMBERA Mujer de ron y canela Y a ti te llaman RUMBERA Con el aire que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene tu niña al paisa Que parece que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña Que tiene, que tiene la sal de raja Yo tengo una moneda Una moneda, una moneda Donde grabe tu nombre LILLA RUMBERA LILLA RUMBERA 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 A ti te llaman RUMBERA Porque el aire de tu cuerpo va formando rebolera RUMBERA RUMBERA Que parece que tiene mi niña Que tiene, que tiene, que tiene Que tiene mi niña Que tiene ma isla que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la salsa jamás. Rumbeta, a ti te llamas rumbeta, porque formas remolinos cuando mueves tu cadera. Rumbeta, mujer de ron y canela, a ti te llamas rumbeta. Con el aire que tiene, que tiene, que tiene, que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, niña va a estar. Que parece que tiene mi niña, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene, que tiene la salsa jamás. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, donde grabe tu nombre, niña rumbera, niña rumbera. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda, niña rumbera. Yo tengo una moneda, una moneda, una moneda. ¡Gracias!